La Contraloría Departamental le solicitó al Gobernador del Cesar suspender de manera inmediata a la gerente del Hospital Rosario Pumarejo de López, Jaqueline Enrique Hernández, mientras culpina las investigaciones y los respectivos procesos fiscales. El seguimiento que durante las últimas semanas ha girado en torno a la crisis financiera que atraviesa el Hospital Rosario Pumarejo de López, al parecer empieza a dar resultados. Y es que la Contraloría General Departamental del Cesar ha solicitado al Gobernador Luis Alberto Monsalvo suspender de manera inmediata a la gerente de la S, Jaqueline Enrique Cerdández, en su calidad de presidente de la Junta Directiva. La acción fue ordenada por el Contralor del Cesar, Delwin Jiménez Borges, a través de la resolución número 00137 del 5 de agosto de 2021, quien considera necesario suspender de manera inmediata a la funcionaria, mientras culminan las investigaciones y los respectivos procesos fiscales. Explica en el documento que es necesario su retiro, ya que la gerente tiene pleno manejo sobre los procesos contractuales, financieros y presupuestales auditados y a su vez es el jefe directo del personal administrativo que participó en tales procesos. Contra el presente acto administrativo no procede recurso alguno en vía administrativa. Se pudo conocer que esta determinación obedece a que el ente de control investiga una serie de presuntas irregularidades en el marco de procesos de responsabilidad fiscal contra la funcionaria. Recientemente, la lupa está puesta sobre el Hospital Rosario Pumarejo de López. Entes de control, gremios, representantes políticos e instituciones del Estado se han unido en una sola voz por el rescate del centro de salud, para lo cual la Supersalud ordenó la aplicación de la Ley 550 para recuperar los pasivos. A esto se le suma la vigilancia constante que ha ordenado la Contraloría General de la República a través de la Contraloría Delegada para el Sector Salud Lina María Aldana. El ente de control ordenó un seguimiento permanente a este importante sector y de manera prioritaria al Hospital Rosario Pumarejo de López de Valledupar, donde se han evidenciado grandes problemáticas. Dentro del seguimiento permanente que vamos a realizar a la situación de la red hospitalaria del departamento, lo haremos a la cartera de las IPS y las EPS. Durante esta vigencia, vamos a incorporar de manera prioritaria nuestra labor de control fiscal el Hospital Rosario Pumarejo de López, porque hemos encontrado que la mayor problemática que se presenta es el pago de salarios. Hoy hemos evidenciado que al hospital le deben 36 meses de salario, así como al Instituto Departamental de Rehabilitación y DREC, 31 meses de salario, aseguró la Contralora Delegada para el Sector Salud. También se cuenta con información importante sobre la problemática que tiene el Hospital Rosario Pumarejo de López, donde se presentó la renuncia de médicos generales por no recibir los pagos de su salario y la falta de insumos en el centro de salud. Tortas Negle, dulce sabor, dulces momentos. Dale gusto a tu paladar, saboreando los más deliciosos postres y ponqués que ofrece Tortas Negle. Elaboramos todo tipo de tortas, cookies, flan, bizcochos. Dejanos compartir contigo los momentos más especiales de tu vida en nuestra nueva sede al norte de Valledupar. Tortas Negle Coffee Bar, diagonal 5, número 13136, local 12, barrio Ciudad Jardín, donde además de postres y tortas, podrán encontrar otros productos, bebidas y cocteles que le dan un toque de elegancia para un encuentro ocasional o para celebrar una fecha especial. Para tus pedidos, llámanos al 311-432-0601 o al 588-5101. Síguenos en nuestras redes sociales en Instagram y Facebook.